Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo una nueva sección al canal Esta sección va a consistir en traeros entrevistas con protagonistas del fantasy, del mundo del fantasy Ya sean jugadores conocidos del mundo del fantasy como es en este caso Canciller o futbolistas Pero ya os digo, si queremos traer futbolistas va a tener que ser gracias a vosotros Y la fuerza que podamos hacer por redes sociales para que la gente, los futbolistas, se terminen animando y vengan al canal Espero que en comentarios me dejéis más personas que queréis que pasen por esta sección Y ahora sí que sí, pues os dejo con la entrevista Y por cierto, para ver si os gusta o no esta entrevista y esta nueva sección, a ver si llegamos mínimo a 300 likes Yo sé que a veces es complicado, pero a ver si os gusta esta idea que yo creo que ha quedado muy top Bienvenido Canciller, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz, feliz de estar aquí Aunque no lo puedan notar, me he puesto perfume y todo para venir Ay, yo sabía que te ibas a poner huevos para salir en el canal, sí, yo lo sé Yo lo sé Aunque hacía tiempo que no pasabas por aquí Y de hecho es la primera vez que por lo menos grabamos lo que viene siendo cara a cara Sí, 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 la verdad, muy contento cuando me lo dijiste y cuando quieras, bueno, o sea, súper bien O sea, encantadísimo Bueno, yo ya sabes que, bueno, cuando yo pensé esta idea dije Al primero que tengo que traer es a él Porque es que al fin y al cabo, este año que te has abierto canal de YouTube Digamos el año pasado la competencia que tuvimos en DB Fantasy Y al final, pues sí que la gente también te conoce Y dije, no hay mejor persona para estrenar esta sección Las cosas como son Bueno, pues aquí estamos Yo la verdad que, ya te digo, encantado O sea, llevo un placer estar aquí, un honor Un honor sobre todo Y bueno, a tu disposición Bueno, la primera pregunta la quiero usar un poco pues para que tú te presentes Porque es verdad que mucha de mi audiencia te conoce Porque al fin y al cabo, DB Fantasy está muy presente cuando hago directos Cuando hablo de muchas cosas Pero es verdad que a lo mejor pues hay cierta parte de mi audiencia que dice ¿Quién es este hombre tan sexy que tengo en pantalla? Pero no sé quién es Entonces, bueno, te dejo que te presentes tú Porque mejor que tú creo que no hay manera Bueno, yo soy canciller, juego a la Liga Fantasy Marca Y tengo un canal de YouTube también, Canciller Y también tengo Twitter e Instagram Y a partir de ahí pues pongo mi contenido Que por si también lo queréis seguir pues también estaría Pero bueno, me dedico a eso, a jugar a la Liga Fantasy Marca Qué modesto, qué modesto Dice un jugador En vez de decir, soy uno de los mejores jugadores Y sin ningún problema te lo dice, ¿eh? Sin ningún problema y no lo dice Pues ya lo digo yo Ya lo digo yo Porque ya hablaremos de ello un poco más adelante Pero el año pasado, por si no lo sabíais Canciller tuvo dos cuentas Primero y segundo en la clasificación general del top 100 O sea, que poca broma, poca broma Que va a decir, bueno, sí, uno más, uno más No, no, no Uno más en mis narices, pero bueno Lo primero que te quiero preguntar es que Bueno, ya os digo Todas sus redes sociales las tenéis en la descripción del vídeo Si lo queréis seguir por Instagram Lo queréis seguir por Twitter Lo queréis seguir por YouTube Os lo dejo en la descripción Y lo primero que te quiero preguntar es sobre eso El tema de YouTube Cómo lo llevas Es tu primer año en la plataforma Y digamos que has dado un poco el salto de Digamos que dar asesoramiento O... Ya sabes, por Twitter Más que nada Y ahora has dado el salto también a Instagram No sé, cómo lo llevas Porque en media, bueno Más de media temporada ya Más de 2.000 suscriptores Sí Empecé más o menos en septiembre A hacer el primer vídeo en YouTube Pero bueno Creo que al final yo Bueno, mi profesión es Maestro de primaria Y al final Para que te hagas una idea Carrax Pues... Claro, yo trabajo más o menos De 9 a 4 de la tarde Y después el día siguiente Pues o por la tarde Tengo que... Que... Corregir Que preparar clases del día siguiente Y demás Y me quita muchísimo tiempo Y la verdad que No tengo todo el tiempo Que me gustaría Para dedicarle al canal de YouTube Aún así Intento sacar... Bueno, siempre saco un vídeo semanal seguro Y después Si puedo más, más Y si no Pues me quedo Me quedo en uno Ya te digo Me gustaría darle más caña Pero no... No me deja mi tiempo Mi vida laboral no me deja Al final El tema del fantasy Es un hobby Y... Y no puedo Perder la noción De dedicarle más Más horas al hobby Que a mi trabajo Pero... Pero bueno Si... Siempre que tengo después Un puente O una vacación Pues intento darle Un poquito más de caña Aún así contento Por la respuesta Porque... Bueno, cuando Preparaba para hacer Tema de... De vídeo de YouTube Que es lo que más cuesta Que... Que es lo que Más importante Y demás Pues siempre Había como una barrera De los 100... De los 100 suscriptores ¿No? Eso era como Súper complicado De 0 a 100 Eso lo conseguí Muy, muy rápido También porque Venía de Twitter Y en Twitter Pues al final Me ayudó mucho A esa gente A YouTube Después pues... En Twitter hay que decir Que tienes más seguidores O sea, en Twitter Tienes más de 3.000 Más de 3.000 seguidores O sea que... Tienes ahí una comunidad fuerte Sí, 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 sí Y después... Y después... Bueno, después a los 1.000 Llegué en menos de un mes Más o menos Que también era... Había... Había youtubers Que decían Yo tarde 6 meses Yo tarde un mes Pues yo lo conseguí Muy rápido Yo tarde año Yo tarde año Por ejemplo O sea que fíjate Sí Por eso Es que parecía Que era muy complicado Y yo llegué Como... Como muy fácil No sé Pero después Es verdad que ya te digo Que me falta tiempo Para dedicarle Y en cuanto tengo Un poquito de tiempo Me gusta darle caña Veremos Veremos cómo avanzo Pero siempre avanzo Teniendo en cuenta Mis limitaciones Ahora Instagram ¿Qué voy a hacer en Instagram? Pues más o menos Siempre el objetivo Que me marco Lo cumplo Pero partido a partido Muy chulo Bueno, de hecho En Instagram también Le está dando caña Y de hecho Oye Subes contenido también interesante Que si tú alineaciones Que si Por ejemplo Tu recomendación De alineación De la semana Pues claro Al fin y al cabo Yo por ejemplo Que cuento con más tiempo Yo le dedico en verdad Un vídeo A esa supuesta alineación Y tú por ejemplo Haces una publicación Pero al fin y al cabo Digamos que llegando A todas las plataformas Quien quiera Seguir tu contenido Lo tienes en la descripción Y que oye Que al fin y al cabo Siempre estás atento Porque ya te digo Yo por ejemplo Que tengo en la universidad Le saco mucho tiempo a esto Pero tú Que trabajas y demás Pues fíjate Y eso también Te quería preguntar Al fin y al cabo El tiempo Digamos que te lo quitas O sea Tienes O sea Trabajando También fantasy Y tu otro hobby Porque claro Cuéntanos un poco Bueno Mi hobby principal Al final Es el fantasy Yo después Sí que es verdad Que entreno O sea Corro Corro por montaña Y también ahora Me he pillado Un entrenador personal Para ponerme fuerte Carras Bueno 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 O sea fuerte En plan Mazao Pero sí que Sí que me gustaría Que después Cuando voy a la montaña Y tal Pues no tener Según que lesiones Que puedes hacer Mediante prevención Y al final Pues es un poquito Lo que hago Pero claro Imagínate Yo salgo a las 4 De 5 a 6 Entreno Después Pues es que estoy cansado Es que estoy cansado Es que no puedo más Y después También La vida social Que no la hemos tocado Entonces Si algún amigo Me dice Para ir a tomar algo O lo que sea Pues también También me mola Como no Y bueno Ahí estoy Ahí estoy Que no me da Que no me da la vida Pero bueno Lo intento llevar también Lo mejor que pueda Al final El fantasy Es un tema que me gusta Y hacer algo que me gusta Pues no me supone Ningún esfuerzo extra Entonces al final Tengo la suerte De trabajar también Lo que me gusta Y todo lo que hago Me gusta Y si no me gustara Pues no lo haría O sea Yo al final Entré en YouTube También me moló El tema Y si no me hubiera molado Pues al final Marcha atrás Y no pisa nada Pero como me gusta Pues no me supone Ningún esfuerzo Sacarle tiempo ¿Sabes? Claro Y A ver Porque yo entonces Me pierdo un poco O sea Con este agobio de tiempo Que me lleva ¿Cuánto tiempo le digas Tú al fantasy De forma diaria? Porque claro Digamos que No he jugado una liga O sea Tienen varias ligas Entonces ¿Qué por eso hay otras? ¿Cuántas ligas tienes? Como no sé Porque aunque sea un hobby Al fin y al cabo Entre todo Te quita mucho tiempo Ya Por eso mismo He ido de más a menos O sea Por ejemplo En el tema de las públicas Empecé con el máximo de ligas Con 10 Y en las públicas Que no me ha ido bien Pues las he ido eliminando Incluso No me ha ido bien Para entrar en el ranking global Y para ganar El ranking global Porque he eliminado públicas Que podría haber quedado El 83 ¿Sabes? Pero Pero para quedar el 83 Pues prefiero Quitarme esa liga Quitarme tiempo Y dedicarle más tiempo A la que Puedo quedar uno Entonces Ahora mismo Tengo la liga pública Después de Best Tengo también La liga canciller 1 Y la liga canciller 2 Y la fantástica Y ya está Y juego A 5 ligas No, perdona Y una sexta Con mis amigos Claro Eso te iba a decir Digo La liga con los amigos No puede faltar Que no puede faltar Que por cierto Esa iba también Mi siguiente pregunta Claro La liga con amigos Claro Digamos que Porque esto también A mí también me pasa un poco No es lo mismo No es lo mismo Un grupo de 5, 6, 10 colegas Los que sean Hacer una liga de fantasy Ya sea la liga fantasy marca O cualquier otro fantasy Que claro Tenerte a ti dentro de la liga Claro ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo dice? Porque yo sé Ya he leído cosas por Twitter De cuando te sale algo más Esto es fiesta nacional Bueno A ver Al final Llevo jugando con ellos también Más de 10 años Más o menos Y cuando por ejemplo Salió la noticia en marca Que hice el récord este Que comentaste antes De primer y segundo Pues ellos ya me decían Hombre Si gana el mejor del mundo Soy yo el mejor del mundo ¿No? Pues ya Cachondeo Lo llevan O lo llevamos Con mucho Con mucho cachondeo Al final Pásame el vídeo Tal No sé qué Que tengo que alinear Pues yo qué sé Cosas de estas Y al final Pues ya te digo O sea Al final Llevo ganándoles 10 años O sea Nunca he pagado una cena En mi vida Entonces Bueno Lo llevamos bien Lo llevamos bien Y nos reímos todos Claro Eso al final Es un poquito Lo más importante Y precisamente con eso Que llevas más de 10 años Jugando ligas con ellos Claro Ahora el punto que llevas De jugar esas 5 o 6 ligas ¿Tú en cuál te diviertes más? Porque al fin y al cabo El rollo por ejemplo Que puedes llevar con tus amigos Es otro diferente Al mundo competitivo Que te puedes llevar por ejemplo En DB Fantasy O en la búsqueda del top 100 Bueno En la búsqueda del top 1 Claro ¿Cuál es la que a ti te dices tú? Buah Me ha llegado un punto Que prácticamente No sé cómo decirlo Pero Pero No disfruto En el sentido De por ejemplo Pues antes Yo tenía Por ejemplo A Llorente Y lo tenía en todas mis ligas ¿Vale? Pero ahora no Ahora por ejemplo es Yo a Llorente Lo tengo en DB Fantasy Pero En la liga En la pública Lo tiene Runo Que va primero o segundo Entonces Al final Un jugador Que me hace una puntuación buena Me beneficia en unas ligas Me perjudica en otras Y Y dice Pues no sé al final Lo que es más óptimo para mí Porque al final Por ejemplo De frutos De frutos de la fantástica Lo tengo Pues quiero que haga buenos puntos Pero después me perjudica en DB Fantasy Porque no tiene no sé quién O me perjudica en la liga de mis amigos Porque no tiene el que va segundo Y Y es una locura Porque al final no sabes ya Ni lo que es bueno Ni lo que es malo Claro Claro Es de locos Eso me pasa muchas veces Y lo he comentado alguna vez Me pasaba con nuestra liga Con el tema del Barça Claro Yo soy Yo soy muy del Barça Y claro Yo decía Digo Estoy viendo el partido Y yo digo Pues que le metan un gol al Barça ¿Por qué? Para que Gurú El Caldiré Hugo Llegue Nilis Llegue Y de repente Portería cero Y se me hayan jugado A más de 10 puntos Digo Oye Que le metan un gol al Barça Lo que pasa claro Que luego cuando te estás jugando en empate O algo así Pues no Evidentemente no Pero claro Eso es la verdad Que es bastante Es bastante entendible Y otra Y volviendo un poco a la noticia Que he comentado al principio Y ya la recalco El año pasado Tuviste Fuiste el primer manager Que tuvo Dos cuentas Como primero y segundo En la clasificación general Del top 100 Claro Marcat hizo un reportaje Digamos que yo ahí te conocí Porque como yo Las ligas públicas O sea La búsqueda del top 100 Me parece demasiado agobiante Y sigo pareciéndomelo Porque es que creo que Si ya sufro con DB Fantasy Si me metiera eso ya Yo creo que me da algo Pero ¿Cómo llevaste tú Eso De lo primero decir Hostia Estoy primero y segundo A luego el decir Se me ha No sé si las sensaciones Se me ha escapado No sé ¿Cómo lo viviste? Porque al fin y al cabo Bueno Aprendí mucho Aprendí mucho Yo en ese momento Que creo que era En noviembre Más o menos 19-20 de noviembre Si no voy mal Me veía ganador Me veía ganador Y después aprendí mucho Aprendí mucho Porque Ya te digo Después No No creo que lo dejara escapar Porque al final Hubo gente que fue mejor que yo Y simplemente Hay que darle La enhorabuena Pero Pero sí Pero sí Estaba muy bien posicionado Me salía todo O sea Cualquier jugador Que ponía Hacía buena puntuación Y Y eso Pues al final Apostando por los Más o menos Los mismos jugadores Pues conseguí Tener el primero y segundo Pero Pero sí Me metí una hostia muy grande La verdad Y aprendí muchísimo Y ese error No lo volveré a cometer O sea Ahora mismo ya Me Me haces un halago Y te doy la mano O sea No volveré a cometer El mismo error Y Claro Digamos que esta búsqueda Del top 1 Más que ya del top 100 El top 1 Digamos que al fin y al cabo Deja O sea El reflejo que deja Es el El mejor manager De la temporada Digamos que marca Lo premia Con Estando en la gala marca Digamos que Algo que Todo el mundo Querríamos llegar Incluso a ganar Pero ¿Tú crees Realmente por ejemplo Ahora con este año Que se ha implementado La liga fantástica Que digamos que Ya no está el factor De Tanto el dinero No sé si me entiendes El tema de Voy a hacer que O sea por ejemplo Ficho ahora mismo a Kroos Porque sé que Estas dos próximas semanas Voy a ganar 15 millones con él Y los ¿Crees que el mejor manager O sea Opinión un poco Porque creo que cuando se inició Este modo Se abrió el ¿Quién es mejor manager? ¿El que te gana una liga fantástica Quedando top 1? ¿O el que te hace una liga Bueno una liga pública Y te queda top 1? Bueno creo que Son modalidades diferentes Y para ganar O incluso para hacer top 10 O top 50 Tienes que ser Bastante bueno Pero Pero es diferente Porque yo creo que Para mí es más complicado La pública O sea La El ranking global Para mí es más complicado Porque tú por ejemplo En la fantástica Puedes copiar Alineaciones Puedes ver al que va Número 1 Y te metes a las 9 menos 5 Antes de empezar Los jornales Puedes copiar el 11 Entonces También creo que ahí Pierde un poco de fiabilidad El manager que entra Y copia En vez de hacer Su Su alineación propia Y después Creo que El ranking global Es más complicado Porque empieza antes O sea Al final tú Tienes que empezar en agosto Para empezar a especular O sea La pretemporada Intervienen mucho más Muchas más Variantes Que no Por ejemplo En la fantástica Que tú entras a menos 5 O a menos 10 Haces un 11 Lo que sea Y después a partir de aquí Ya empezamos a jugar Creo que El tiempo que tienes que invertir En el top 100 Y las variables Porque al final No todo Depende de ti Sino que tú juegas Contra los propios de tu liga Más después Contra los otros Del ranking global Entonces ahí hay muchas variables Que influyen Que creo que Hacen que Que dificulte más Un poquito la competición Pues mira Y relacionado con esto Iba a tocar las preguntas Porque ya sabéis Que cuando Cada vez que alguien Venga aquí a la entrevista Lo anunciaré unos días antes Y vosotros me podéis dejar preguntas Bueno Pues ya sabéis que esto Siempre lo voy a hacer al final Pero creo que va muy relacionado A la pregunta Que nos dejó Que me dejó Pablo Soler 98 En Instagram Y esto generó Mucha polémica Que es ¿Cómo te sentías Al principio Cuando mucha gente Decía que hacías trampa En la Liga Fantasy Marca Porque evidentemente La gente que no está Muy acostumbrada O que por ejemplo Solo juega Ligas de Amigos De repente Haciéndolo muy bien Tiene 300 millones De valor de equipo O más Y de repente Se encontraba Gente con 800 900 Mil Entonces como Pues Pues la verdad Que lo llevé mal Al principio Porque al principio Claro Yo me veo en el ranking global Me hago un Twitter Y un Twitter Como Canciller No como personal Y claro La gente me empieza a insultar La gente al principio Recibía pues entre No sé qué decirte Pero entre 50 y 100 Insultos diarios Yo no estaba acostumbrado A eso Porque al final Al final Yo soy una persona Totalmente normal Que cada día va a trabajar Y tal Y me hago un Twitter Y me empieza a insultar Pues una barbaridad de gente Y claro Lo llevaba mal De hecho Al principio Uno por uno Intentaba explicarles Por qué no hacía trampas O sea Para ¿Sabes? Porque claro Yo ahí Ya te digo O sea Era totalmente Totalmente nuevo En este En este personaje Entre comillas De Canciller Y claro Al final pues Intentaba explicarles No, no Que no hago trampas Que esto se hace así Y hice como un articulillo En En el blog de notas Del En el móvil Y lo iba copiando Ahí a la gente No sé si te acuerdas Al principio Pero Se lo iba pegando En plan ¿Cómo Llegar a tener 700 millones? Pues lo hice Y lo iba pegando a la gente Ahora si no me creía Es verdad que a lo mejor De cada vez La gente me insultaba menos Pero Cuando por ejemplo La liga O sea La liga fantasy marca Hacía un Twitter Canciller Primero y segundo Pues en ese En ese Vamos Podías Podías tirar abajo Y Madre mía Tío Me pitaba las orejas Que no veas Pero Pero bueno Después Al final Aprendí también Como todo Al final esto es Aprendizaje constante Aprendí Lo cogí con más perspectiva Y después cuando me hice En YouTube Vamos Tenía muy claro El El vídeo El vídeo La verdad Del ranking global Que vamos Que lo tenía clarísimo O sea Uno Uno de los motivos De hacerme YouTube Era hacer ese vídeo O sea Lo tenía clarísimo Y a partir de aquí Pues es verdad Que ahora mismo Creo que nadie Dice Dice tramposo O al menos Gente muy nueva Que no sabe Ni lo que es Prácticamente La Liga de Fantasy Marca Pero Pero es verdad Que ahora mismo Nadie No me O sea No me llega ningún insulto La verdad Así que muy contento Hombre Hay alguno todavía Que dice todavía Lo típico de ¿Por qué Narices Va a tal persona Primero Cuando yo tengo Más puntos Biliga con amigos Tal A ver El de Cancierre El de Cancierre El que me dijo A sus amiguitos Cancierre Es que claro Pues Hombre Ese Hombre A ver Al final Debe ser gente Que ha entrado Nueva Y que no sabe Que ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues Son para puntuar Las ligas privadas No puntúan Es de lógica Yo me apunto En una liga Con mis tres amigos Y me dan todo su dinero Y O sea Pasen y vean Pasen y vean No No tendría sentido Entonces Para puntuar En el ranking global Solo son las públicas Claro Yo de hecho Me acuerdo que cuando surgió esto Estuve a punto de hacer un vídeo Porque es verdad Que yo no entraba mucho en materia O sea Yo digamos que no participaba Bueno El año pasado Sí que jugaba Solo jugué una liga pública Solo jugué Quedé muy lejos del toten Pero Juegué solo una Y claro Yo decía Digo Hombre Es que realmente es posible Porque O sea Tampoco me puse a pensar demasiado Pero yo decía Digo Estamos jugando dos en esta liga solo El primero y segundo Y cada uno Tenemos aquí un equipo de 500 millones Entonces digo Y aquí no me metía nadie O sea Yo puedo explicar mi propio caso Lo que pasa que no Ya me he metido en el top 100 Y dije Bueno Mejor me quedo un poco aparte Pero es verdad que este último año La verdad que se ha dado un salto Bastante grande Había más gente que se ha animado A subir vídeos en YouTube Hay más gente que estamos presentes en redes sociales Para hablar del fantasy Que cuando sale un tema así Se comenta Y ya pues se deja de llevar Como por ejemplo El tema de tramposos Por eso Entonces bueno Digamos que la presencia Pues también También ayuda para que más gente Lo entienda Una cosa Antes de pasar a las preguntas De la gente Porque esto también Me lo ha preguntado mucha gente Aunque no lo he incluido En esas preguntas ¿Cómo fue el este De decir Voy a empezar a jugar al fantasy ¿Cómo fueron tus inicios? Porque no creo que tu inicio Fuera tan Soy una puta bestia Porque yo te digo Yo te reconozco Que mis inicios fueron El tonto O sea El primo O sea A mí me timaron el primer día El primer día me timaron Pero una gran Tremenda O sea Tremendo Tremendo Mira yo vengo de Comunio De toda la vida Yo Da igual Da igual De toda la vida he jugado a Comunio O sea De hecho Era el típico jugador Que entraba en el foro A hacer preguntas Y en el foro Se respondía Si un jugador Me acuerdo del Málaga Había un moderador Del Málaga Del equipo del Málaga Pues que Ese tío llevaba el foro Súper bien Y cualquier pregunta Que le preguntabas Te respondía O sea Era un jugador Tipo en sí De Comunio Pero llegó un momento Que Comunio Pues empezó a fallar muchísimo Y con mis amigos Nos pasamos A la Liga Fantasy Marca Porque Supongo que un amigo Lo escuchó por la radio No sé No sé por qué Pero bueno Nos pasamos a la Liga Fantasy Marca Empezamos a jugar allí Y claro Es diferente O sea Tú entras en la Liga Fantasy Marca Y entras en Comunio Y a nivel de imagen A nivel de Atractivo O de estética Es Es diferente Entonces nos gustó Empezamos a jugar Y un día Pues toqueteando La aplicación Esto ya lo mejor Pues hace Dos temporadas Esta no La anterior no La otra Pues hace Yo sé Vi esto del ranking Y Ostras Estas plantillas Que bueno está No sé qué Y me enteré Empecé a jugar Esa temporada Pero claro Ya a mediados Temporada Pues no No te da para nada Y dije bueno Pues el año que viene Voy a cogerlo desde el principio Y voy a empezar a jugar a muerte Y fue la temporada Pues Fue la temporada pasada O sea que no No tardaste demasiado En darles caña a la gente La verdad O sea cuando Desde el principio ya A full Sí, sí Porque ya te digo Yo el tema de especular El tema todo este Pues ya con los amigos Ya siempre lo hacía Y más o menos siempre Le sacaba Muchísimos millones A los rivales O sea a mis amigos De valor de plantilla Y más o menos Es un juego Que tengo en cosquillo Es un juego que Que me gusta Y luego Otra pregunta también Que Que me han hecho mucho Y que te quería hacer Era el tema de De Can Thirer ¿Por qué? ¿Por qué fue El nombre? La esencia Bueno Thirer es mi apellido Y aquí en Mallorca Decimos Can Como Como en la península Decís Casa D ¿Vale? O casa Yo por ejemplo He ido a Madrid Y te he visto un restaurante Casa Juan ¿No? O Casa Carlos Pues aquí es Can Thirer Aquí verás por ejemplo Yo que sé Can lo que sea Vas por los pueblos Y ves muchas Can, Can, Can Ah vale, vale, vale Entonces Can Mi apellido Como si pusieras Casa de Carrasco Algo así O Casa Carrasco Una cosa así Es lo mismo Vale, vale Pues ya sabéis gente Ahora mismo cuando Cancilleros ganen En alguna liga Pues sabéis que estáis entrando O sea Estáis pasando por su casa Estáis haciendo un barrido Es que está en su casa O sea Vosotros estáis fuera Os creéis que sois otros Pero no Y bueno Todo de local Claro Tú tienes La gente encima O sea Tú estás en tu casa El público aprieta Bueno Ahora Bueno Voy a hacerte ya Las preguntas de la gente ¿Vale? Y esta la recojo de Twitter De FranMillan4 Y nos dice Mi pregunta Un placer Dice ¿Alguna vez piensas Cuando resuelves dudas Que te puede estar Perjudicando a ti mismo En el top 100 Porque tus rivales Pueden estar tomando nota? Un saludo a los dos cracks FranMillan es un jugador Del top 100 Está por ahí metido Top 20 y algo Sí Lo pienso Lo pienso Pero al final Me debo O sea Creo que El bien común Supera mi bien A nivel personal Y después Sinceramente Creo que Yo puedo hacer mi análisis Pero creo que al final Todo el mundo tiene el suyo Y habrá veces que Coincidiremos Habrá veces que no Y eso al final Es fútbol Y después Juega Y O sea Se juega el partido Y ahí puede pasar cualquier cosa Entonces Claro Creo que después Cada manager Tiene su decisión final También en función A su plantilla Pues a lo que él piensa Y demás Y está claro Que puede ver Lo que yo pienso Pero al final Lo que yo pienso No es la verdad absoluta Entonces Nunca he visto Por ejemplo Ningún once Igual al mío En el top 100 Al final Cada uno tiene el suyo Cada uno apuesta Por sus jugadores En función a lo que cree Y nunca Me he visto perjudicado En ese sentido La verdad Así que De momento Voy a continuar Haciendo el análisis Claro Porque al fin y al cabo Tú por ejemplo Puedes pensar como Yo por ejemplo Esta semana Y decía El Levante A muerte A muerte A muerte Pero claro Tú no sabes Que de repente El Levante Al final Te hace un 1-0 Y en el último minuto Te empata el partido 1-1 Y a tomar Viento tu análisis Entonces claro O te diré más Yo por ejemplo Creo que el Barça Gana al Huesca Con portería cero Y no he metido A ningún jugador del Huesca A ningún jugador del Barça Perdona En el top 100 Porque no me conviene Porque también hay otras estrategias Me clausularon a Messi Y apuesto porque el Huesca Marque Y sacarle ventaja A todos los que han metido Jugadores del Barça Es que al final Hay mil variantes ahí ¿Sabes? Entonces No sé Lo pienso Pero no me preocupa Y por último La última pregunta Que me hace Esta la he sacado De Instagram De Luis Parra Baja Por Rúa Nos dice ¿Cómo haces Para tener ese bigote Tan cuidado? Bueno Que por cierto Antes de nada Recibiste un premio Sí Sí Recibí el premio De De pica o plomo El premio del patrón O sea Está en el palmarés Muy bien cuidado La verdad O sea Con mucho honor Lo recibí La verdad No me lo esperaba Porque no me lo esperaba Que una cuenta Tan consolidada En el mundo fantasy Me hiciera Me hiciera entrega Ese premio Y la verdad Que me hizo mucha gracia Y bueno El bigote yo El problema del bigote Es que creo que me queda bien O sea Ese es mi problema El problema Es que creo que encima Me queda bien Entonces Me llevo dejando bigote No siempre Pero siempre Coqueteando con el bigote Pues desde los 20 años Así Nadie llevaba bigote Yo me presentaba Con el bigotillo ¿Sabes? Y Y no sé A mí me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Creo que Creo que encima Le da ese salseo A En el mundo fantasy Entonces pues Pues incrementa De alguna manera El ego del bigote ¿Sabes? Entonces Entonces bueno Muchos años ya de práctica Tú en la maquinilla ¿Sabes? No, no Yo te lo regrasco La verdad que te queda muy bien La verdad La verdad Gracias tío Si eres un tío muy sexy La verdad Es que te voy a decir yo Así que vamos a ver Eso sí A ver Es muy sexy Pero a ver si Pierdes un poquito Un de elefanto Sí tío Que me tiene hasta las narices Ya Bueno Ya por último Pues lo que te comenté Lo que voy a hacer Al final de cada entrevista Es pues que Al fin y al cabo Pues me estoy pasando aquí Más de 20 minutos Haciéndote preguntas Pues que Me hagas tú una a mí Y así cerramos la entrevista Muy bien Así que ahora tengo yo el poder ¿No? Ahora todo tuyo Nos cambiamos los roles Pues Nada, no Te iba a preguntar ¿Todo cuántos años tienes? Yo 23 cumpliré en septiembre 23 en septiembre Pues Tú Ahora 23 eres joven Yo Para que tengas una idea Tengo 30 ¿Sabes? Y Y O sea Tu sueño O sea Tu Punto más alto A nivel laboral Al que te gustaría llegar Si ahora dijeras Me gustaría dedicarme Toda la vida A hacer esto A hacer O a estar aquí O a estar allí O hacer esto y esto ¿Qué sería? O sea Tu máximo exponente A nivel laboral La cima Pues La cima del Everest Pues la verdad que A ver Últimamente la verdad que Y esto es Posiblemente que lo haga Yo quiero darle una oportunidad A YouTube Y a Twitch también A ver Digamos cuando yo acabe la carrera Porque espero terminarla este año Y quiero darle una oportunidad A ver si digamos Que se puede Explotar En el sentido de Crecer más El contenido fantasy En esta plataforma Pero Yo siempre He sido O sea Siempre he tenido un pensamiento Y a lo mejor dentro de Cinco años lo cambio Quien sabe Pero Lo que siempre me ha gustado hacer Porque de hecho ahí Empecé por redes sociales Sobre todo en Twitter Era comentar partidos Siempre O sea A mí me ha encantado el fútbol Y por eso me gusta el fantasy Porque al fin y al cabo Creo que es un aliciente Y estar ahí Pues además de ver los partidos Pues oye Quiero que este jugador marque Y quiero que esto me salga bien O quiero que este equipo pierda Pues Sería comentar partidos Yo siempre me he puesto De ser El comentarista Pues siempre he querido ser Esa figura O al menos ser un periodista Relacionado Que esté ahí metido Ya no sé si radio Televisión No lo sé Pero creo que ese sería Un poco el punto Donde yo quería llegar Por eso estudié la carrera de periodismo Bueno estoy estudiando La carrera de periodismo Y digamos que siempre lo he enfocado A intentar llegar ahí Creo que ese sería Lo máximo de decir Buah Cada fin de semana Tengo un partido Lo voy a disfrutar Y este es mi máximo O sea aquí es donde quiero estar Vale ¿Y te puedo hacer otra? Claro Claro Tira Bueno ¿Te puedo hacer la entrevista? Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado A la mitad de la entrevista Ahora toca otra hacia mí El top 3 De periodistas Favoritos A los O a los que más sigues ¿Cuál sería el top 3? Periodistas A los que sigo A ver Fíjate Por ejemplo Un poco la labor Que hace Axel Torres Por ejemplo Sería un poco Un papel que a mí me encanta ¿Vale? Luego Más periodistas Pues Difícil Alfredo Martínez Periodista relacionado Con el mundo del Barça De hecho Es uno de los periodistas Que Fui a los primeros Que siguen En Twitter Porque Como yo soy del Barça Pues la información ahí Siempre la tenía Y ya Claro No es tanto periodista Bueno Se podría decir periodista Pero uno de los que Y digo por metértelo también Por relacionar un poco también Con el mundo de la De la narración Miguel Ángel Román Es mi narrador favorito Disfruto mucho Escuchándole Y De hecho Esto ya lo cuento Cuando hay veces Que no sé qué hacer O tal Te lo digo Me meto a YouTube Y me pongo narraciones De Miguel Ángel Román O sea yo pongo directamente La Tocó en Hugo Duro Y lo siento por la afición Del Getafe Pero yo pongo esa narración Y yo me emociono Y digo Qué bonito es el fútbol Cuando se vuelve loco Y sobre todo porque Creo que es muy importante La La narración en un partido Le da un plus tremendo Entonces pues digamos que Así por mezclarse todos los ámbitos Comentarista, narrador Y ya periodista un poco especialista En el Barça Pues sería un poco Top 3 Mira Te digo ese Perfecto tío Pues nada Decirte que ha sido un placer Entrevistarte Y Que bueno Que cuando quieras Te puedes pasar por aquí Cuando quieras podemos hacer más cosas Y Y nada Menos mal que hemos dicho Que va a ser una entrevista cortita 10 minutitos 15 ¿Cuánto llevamos? Llevamos 30 minutos Pero bueno Te lo has pasado bien Me lo has pasado muy bien Y Y Bueno Y el placer ha sido mío Tío El placer ha sido mío Estaba muy cómodo Y muchísimas gracias Por Por invitarme Y por tenerme en cuenta Tío Nada Gracias a ti Y bueno Ya sabéis que tenéis Sus redes sociales en la descripción Tenéis todo Para Para seguirle Para que veáis su análisis de la jornada Estéis atentos a sus recomendaciones Por Twitter Instagram Y nada Pero Dejarme en comentarios Quien creéis que salga También en esta sección de entrevista Y nada Muchísima suerte En todo En todo En todo En todo En todo Menos en DB Fantasy Porque Porque a ver si Yo qué sé Pasa algo Pasa algo Yo Yo si gano estos 100 Te regalo de vez Hacemos ese Hacemos ese trato Me parece Me parece bien Bueno Un placer tío Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!